Bueno, como ya sabéis ha habido parche de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y en el día de hoy he subido una recopilación de glitches que estaba editando durante varios días, pero pues he tenido que tocar el parchecito ¿Qué ha pasado en este parche? Pues que han parcheado todos los glitches de duplicación de objetos excepto uno, que es un poquito cutre, pero os voy a enseñar en qué consiste para que lo podáis practicar Es un poco pocho porque solo se puede ejecutar el glitch Si tenéis una unidad de ítem que queréis duplicar, por ejemplo Yo tengo un cuerno de Lizalfos azul Pues lo vamos a probar con un cuerno de Lizalfos azul Si tuviese dos, ya no se puede utilizar el glitch Nos ponemos en un sitio medianamente alto para poder hacer un salto lateral Mantenemos el R y la cruceta arriba para seleccionar el material que queremos lanzar Ahí está Y lo que vamos a hacer es un salto lateral y justo antes de tocar el suelo Vamos a mantener la cruceta arriba Para descartar el material que tenemos en la mano Pero vamos a tener la cantidad de cero Entonces se va a duplicar en el sentido de que vamos a arrojar Lo que tenemos en la mano y otro va a caer al suelo descartado Y si no, pues aparece en el inventario No sé cómo va en esta actualización Pero lo vamos a probar Así que 3, 2, 1, salto lateral Cruceta Descartamos esto Y inmediatamente después soltamos el R El botón R Vale Descartar y soltar R Vale, suelto uno para adelante Y tengo otro detrás Como podéis ver Ha funcionado Ahora tenemos dos Pero tristemente si lo vuelvo a intentar No va a duplicarse Porque necesitamos solo tener un objeto En el inventario Lo voy a probar con el Con el rábano Lo he intentado 3 veces y no me ha salido Pero bueno, lo podemos volver a intentar Mantenemos el item Con el R Salto lateral Y antes de tocar el suelo Cruceta Y descartar Y soltar el R Tengo un rábano detrás No Y no tengo dos en el inventario No Entonces no ha salido Con el rábano no me sale No sé por qué Y eso que solo tengo una unidad Descartar y soltar R Ha salido No, ¿verdad? No sé por qué con el rábano no sale Probamos con otra cosa Como el fragmento de estrella A ver A ver Lo voy a apuntar aquí Fragmento de estrella Salto lateral Antes de tocar el suelo Mantenemos la cruceta arriba Descartar y soltar el botón R Esto me da a mí que Que no se puede duplicar Es como las flores bomba Que si las suelto explota Pues nada Me he quedado sin trozo de estrella Lo vamos a probar con la cola de Lizalfos Bueno Al ser objetos arrojadizos Eso es lo que tiene Igualmente es la pata Vamos a probar con esto Ha salido uno detrás No, ¿verdad? No ha salido Obviamente no va a salir Con todos los ítems Porque hay algunos Que tienen un efecto Al lanzarlos Pero bueno Lo vamos a probar una vez más Hasta que pueda clonar esto Si estamos muy cerca del suelo Ya no aparece el botón de descartar Vale, tengo uno detrás Y otro delante Así que este es el método Que hay para la 1.2.0 Espero que os sirva Es un poco pocho Pero nos han parcheado Todo lo demás Así que Esto es todo por mi parte He perdido un fragmento de estrella No voy a guardar Obviamente Y déjate un like O algo Yo que sé Socorro Nintendo basta Déjanos ser feliz No nos das libertad Para hacer lo que queramos En el juego Pues déjanos los glitches Hombre, si están bien Mientras no sean Bugs Tipo Que Link se pone en la tip pose Y va con Con el cuerpo Despegado de la ropa Y va con la cabeza flotando Pues esas cosas Sí, arreglalas Pero el resto No sé No estorban Y va con